Tiene la palabra el señor diputado Ariel Rauschenberger. Gracias, señor presidente. Se ha hablado mucho en este recinto, pero quiero dar algunos datos con el objetivo de contrarrestar humildemente, pretender contrarrestar aquellos argumentos que estaba argumentando el Gobierno Nacional sobre el tema tarifas. Y que se refieren a tres puntos en particular. Uno de ellos, el nivel de los subsidios, el otro, el nivel del consumo, y el tercero, el hecho de que hay que aumentar las tarifas para que las empresas inviertan y que aumente la calidad del servicio. Para el primer punto, sobre el nivel de los subsidios, me voy a referir a algo que ya diputados preopinantes plantearon en cuanto a un informe del periodista Alfredo Zayat, en una nota que titula El cruzado del tarifazo, donde toma un informe del Fondo Monetario Internacional, ese organismo al que ahora está recurriendo el Gobierno Nacional para en forma preventiva solucionar los problemas que están aquejando a la Argentina. Y vemos que en ese informe se señala que la Argentina destinó en el año 2015 413 dólares per cápita para atender la política de subsidios. Parece una cifra alta, pero si la comparamos con países que de ninguna manera se pueden decir que son populistas o demagogos, vemos que el nivel en esos países es superior. En el caso de Chile, país vecino, 515 dólares per cápita. En el caso de China, 1.652 dólares per cápita. En el caso de Canadá, 1.283. Y en el caso de Estados Unidos, como también acá se hizo referencia, 2.177 dólares per cápita. El promedio mundial fue de 640 dólares por habitante y en la Argentina fue de 413, o sea, un 35% menos que el promedio mundial. El subsidio, señor Presidente, es una política de Estado que adoptan los países del primer mundo para incentivar en forma indirecta la capacidad de consumo de la gente. Es el primer mundo del que tanto habla el Gobierno Nacional, pero acá lo que aplicamos es todo lo contrario, aumentos de medida de las tarifas que generan un efecto negativo sobre el mercado interno. El otro punto de la campaña del Gobierno ha sido el nivel del consumo. Y para esto, viniendo a un informe que se denomina el consumo de gas natural por red, análisis territorial y temporal de Pedro Chévez, Carlos Díscoli e Irene Martini, vemos que el consumo energético no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz. El consumo energético depende del clima, depende de la infraestructura, de la calidad de la infraestructura de la vivienda. La demanda de gas natural está definida por la temperatura y eso es así y por eso es mayor en las zonas más frías. Y es inelástica respecto a los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Por eso también se concluye que a nivel nacional el consumo promedio de gas natural por usuario acompañó la coyuntura del país sin cambios, muy pronunciados. O sea, con más o menos poder adquisitivo, el consumo se mantiene constante. O sea que si disminuye el salario o el haber jubilatero real, la única forma de poder pagar el servicio público es reducir el consumo no del gas, no de la luz, sino de otros bienes. Y eso es lo que está pasando, reducir el consumo no de la luz del gas, sino de otros bienes o dejar de pagar la luz del gas. Y eso pasa en mi provincia donde está aumentando el nivel de monosidad, tanto en las pymes como en las familias. Y vemos que las familias van a los municipios para requerir ayuda social cada vez más para pagar la luz y el gas. Y en las empresas, tenemos el caso reciente de una pequeña empresa aceitera en Uriburu, un pequeño pueblo en provincia de 1.200 habitantes que daba trabajo a 8 familias que tuvo que dejar de producir por una deuda de más de un millón de pesos por el aumento medido de la luz. El otro punto es que el oficialismo ha dicho que el aumento de tarifas apunta a que las empresas puedan invertir y mejorar la calidad del servicio. Y esto también en base a un informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, señala que en el 2017, por ejemplo, Denor tuvo una ganancia de 682 millones de pesos en comparación con el 2016 de una pérdida de 1.188 millones. Esto significa una mejora de 157%. ¿Qué pasa con el servicio? El servicio disminuyó y lo vemos en la calidad del servicio que ha caído en cuanto a cantidad de cortes. Se pasó de 28,6 millones anuales en 2015 a 28,9 millones en 2017. O sea, un aumento de casi el 8% en desmedro del servicio. Y la duración acumulada de los cortes por usuario en horas aumentó un 21% respecto al 2015. También quiero mencionar el papel, el rol del Ministerio de Energía en todo este proceso tarifario. En noviembre pasado modificó los criterios de distribución de los costos en transporte de energía en cuanto a la electricidad. A través de la resolución 1085, dejando de lado el método de áreas de influencia que calculaba el factor de uso que los operadores hacían de las líneas de transmisión del mercado eléctrico mayorista y se lo reemplazó por otro de prorrateo en función de la energía demandada y aportada por cada agente del sistema. En las audiencias públicas, algunos de los participantes advirtieron que el cambio abría las puertas para que los generadores dejaran de pagar los costos de transporte. El gobierno dijo que esto no iba a ser así, pero sin embargo en el documento que surge del mercado eléctrico mayorista se puede observar que ha aumentado sustancialmente lo que pagan las industrias, los comercios y los hogares en cuanto a transporte a los generadores. El costo de transporte de energía eléctrica subió en diciembre de 2017 de 26 pesos con 53 en megavatio hora a 52 pesos en megavatio hora. ¿Quién pagó esto? No a las generadoras, sino que se trabajó a los usuarios. Señor Presidente, quiero mencionar algo que ya se dijo aquí y es que la gente no llega a fin de mes, un dato palpable y de la realidad. Y mucho menos llegar ahora con la devaluación de estos días. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo necesario para que la gente no tenga que optar entre comer y vestirse o apagar la luz o el gas. Hagamos el esfuerzo, debemos darle una mano a esos argentinos que están pasando momentos difíciles. Aprobemos este proyecto que entendemos permite la sustentabilidad de los hogares de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.